Me cansé de ir a ningún lugar De bajar la voz y de caminar Lejos del amor y tan cerca del veneno Me cansó tu luz tan artificial Y esta conexión tan superficial No me importa quién es el malo y quién el bueno Te dejo y solo queda por decir Que estoy cansado de fingir Y aunque lo intente eternamente Nada puede regresarme a tu mirada Fue mucho dolor Perdiste tu valor, fuiste convirtiéndote en nada Una historia rota sin contar Que quisiera borrar Perdiste tu lugar, ya no digas nada Me cansé de oír de la realidad De buscar en ti mi felicidad Nuestros sueños van sobre líneas paralelas Una estrella que no brillaba más Y se acostumbró a la oscuridad No la encenderás ni con un millón de velas Te dejo y solo queda por decir Estoy cansado de fingir Y aunque lo intente eternamente Y aunque lo intente eternamente Nada puede regresarme a tu mirada Fue mucho dolor Perdiste tu valor, fuiste convirtiéndote en nada Una historia rota sin contar Que quisiera borrar Perdiste tu lugar, ya no digas nada Perdiste tu lugar, ya no digas nada Nada que pensar, ya no digas nada más Ya no digas nada más Oh, yeah.